Una vez más bienvenidos a la cocina de Friedrich Henry. En esta ocasión vamos a preparar una rica crema de aguacate fácil y rápida. Para esta vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Vamos a utilizar un litro de caldo de pollo, cilantro lavado y desinfectado, cebolla finamente picada, jalapeños desvenados, aguacate, aceite vegetal y sal y pimienta para condimentar. Con la preparación poniendo un poco de aceite vegetal, agregamos la cebolla, el cilantro y lo sofreímos hasta que la cebolla quede un poco transparente. Una vez que nuestra cebolla ya está lista, agregamos el caldo de pollo. Vamos a dejar que hierva un poco, posteriormente la apagamos, dejamos enfriar y vamos a pasar la licuadora junto con el aguacate y el chile jalapeño. Una vez que tengamos listo nuestro licuado, lo vamos a regresar a la cazuela y lo vamos a dejar hervir, vamos a tener en cuenta lo espeso y podemos agregar un poco más de caldo de pollo si es necesario. Vamos a esperar a que hierva nuestra crema, vamos a rectificar sazón y si es necesario que aprovechamos un poco de sal y pimienta. Gracias. 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 Gracias.